La plataforma de Ciudadanos en defensa de Madrid Central en contra de estas decisiones del Ayuntamiento de paralizarlo y bloquearla, acaban de acudir a la justicia. Acaban de presentar un recurso ante el juzgado contencioso administrativo en el que piden que se ponga fina esa moratoria de multas en Madrid Central. Dicen que es una medida muy urgente de extrema necesidad y ponen este recurso tan solo un día después de reunirse con ese nuevo gobierno, con el alcalde Martínez Almeida, con la vicealcaldesa Begoña Villacís y con el delegado de Movilidad y Medio Ambiente Borja Caravante, una reunión de la que salieron muy pocos satisfechos, dicen que el Ayuntamiento no es capaz de asumir compromisos en materia de medio ambiente. A ver, Cristina Almeida, Madrid Central, que hay movilización ciudadana, ayer los socialistas fueron a la justicia, hoy esta plataforma en defensa de Madrid Central también después de haber mantenido un encuentro con el Ayuntamiento. Hombre, es que las cosas que dice Martínez Almeida sobre Madrid Central y los que se están inventando de datos, cuando ayer todo el mundo estaba asombrado de lo que estaba pasando en el centro de Madrid, por no tener Madrid Central. Entonces, eso no lo entiende nadie. Aunque Martínez Almeida dice yo ya soy alcalde, a mí me ha engañado a todos y aquí estoy, y se trata del odio a las medidas progres, de verdad, no es un problema que tenga alternativa. Tú puedes mejorar el Madrid Central, pero quitarlo, ir para atrás... Y están dando muchos datos falsos de una manera muy... Hombre, a ver, a ver, a ver, Marta García y el confidencial, ¿quién está dando datos falsos? El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, ha dicho que está disminuyendo el tráfico en julio respecto a junio, pero es que todos los meses de julio, como la gente se va a la vacaciones, hay menos coches, no lo han comparado con un mes real. Están haciéndose trampas ellos solos, porque los ciudadanos que vivimos en el centro de Madrid vemos el caos que supone retroceder a medidas de hace 15 años, ya ni siquiera de Carmena. Calles que hacía más de una década que no pasaban... La pregunta desde un observador periférico, yo me pregunto, ¿quién necesitaban los madrileños para conocer quién es el PP, quién es Almeida y quiénes son los que...? Es decir, es que los engaños se estaban ya pronunciando de manera muy explícita durante la campaña electoral. Entonces, esa fogosidad, esa fogosidad que ahora la ciudadanía de Madrid, yo lo veo con mucha simpatía, que está desarrollando contra las medidas que anuncia el gobierno de ultraderecha o de centro-ultraderecha de Madrid, digo yo, esa fogosidad, ¿por qué no la empleó para que el señor Almeida no fuera alcalde? Es que este narcisismo, como dice Juliana, de la izquierda de Madrid, es absolutamente insoportable. No se gana el poder comiendo madalena, se gana votando. Pero dentro del gobierno... Se apasiona a Lucía también, en el día siguiente de las elecciones había muchísimas manifestaciones y muchas tensiones. Antifascista. En los tres partidos que hay ahora gobernando Madrid, hay tres cuestiones diferentes en sus programas respecto a Madrid Central que son contradictorias entre sí. Un partido dice que hay que revocarlo, otro partido dice que hay que reformarlo y otro partido dice que hay que cambiarlo, pero poquito. Los que no somos madrileños lo sabíamos, ¿por qué no lo saben los madrileños?